No. Le dije que se había salido, se había salido la gente del asilo y no sabíamos dónde estaban. A las 11 le cierran, a las 11 cierran. Es la primera vez que me aplauden una sentada. Oiga, estoy así como medio furioso con lo que está pasando. Las visitas en lo oscuro. En lo oscuro, que allá se van y se meten todos estos muchachitos. Allá no hay luz, allá no hay luz. Y se van a jugar con esos juegos de los nuevos. Con los jugos de las... ¡De los nuevos! ¡De los nuevos! De los que vienen ahora en esos aparatos, en los celulares, en los celulares. Ahora lo decían. Ya no juegan al trompo, a la coca. Yo hace rato que no le pego a la pirinola. O sea, hace... Sí. No juegan a como jugábamos nosotros, a la guerra. ¿Se acuerda? Sí. Yo hacía las armas con los palitos de la verja. Que las armas las tenía en los pelos de la... ¡De la palito de... La versa. Hacíamos... 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 Haciendo camuflaje de leno. Como flojos del... ¡No, hombre! Ha jugado a esa cosa el escondite. Que si le he juzgado la cosa... ¡A nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! ¡No, cual nadie! ¡Que a nadie! ¡Que se ha jugado al escondite! ¡Ah, sí! ¿Sí, qué? ¡Sí, señor! Yo no jugué esas cosas. Yo a lo que jugué fue al escondite. Al escondite americano. Las niñas se escondían... Y nos buscaban a nosotros los niños. Y al que encontraban le daban un beso. Pero a mí no me buscaban ninguna. En cambio, a mí sí. ¡Sí! ¡Sí, sí! Me buscaban. Y hacían fila. Para probar la ternura de la boca. Para probar la ternera de la vaca, pero... ¡La vaca es Susana! ¿A cuál era lo que usted me jugaba? ¡Señor! 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 Estoy hablando del escondite. Allí en el asilo. En el asilo jugamos, pero al escondite criollo. ¡Sí! Sí, al escondite criollo. Que al que lo encuentran, le toca lavar los baños. Sí, pero yo no vuelvo a jugar eso. Cada que me escondo me ato y me encuentro... A mí me gustaba jugar harto. Sí. Esta vez es de hacer casi... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De hacer qué? Uno de hacer casi, de hacer casi... ¿Otra vez? ¿Otra vez? De hacer casi... ¡El hula hula! ¡El hula hula! ¡El que era el hula hula! ¡Sí! Sí, ahora es con una ruedita de plástico. A mí me tocaba hacerlo... ¡Uy! Lo hacíamos con las mejores maderas. ¿Con las mujeres maduras? ¡Madera! ¡Madera! ¡Las muchachitas no podían hacer así! ¡Madera! ¡Animal! Y hacíamos zancos con tarros, zancos con tarros. Y al que perdía, le tocaba gastar la chicha. Le tocaba que le gustara la chicha. ¡No, chicha! ¡La chicha! ¡El trago! Y había otro juego. Había otro juego. Acuérdeme. Acuérdeme de ese juego. ¿Cómo era que se llamaba? ¡Ah, sí! ¡La gallinita ciega! ¡La gallinita ciega! ¡La gallinita! ¡Yo no veo nada por ahí! ¡Ni la va a ver! Y ya no juegan a nada. No juegan lazo. No juegan coca. No juegan nada de esas cositas así simpaticonas. Ya no quieren jugar a nada. Con lo rico que era ir al solar con poleos. A salir con pelados. Usted salió con pelados. ¡Poleo! ¡Poleo! ¡Poleo es una mata! ¡Es una planta medicinal! Y entonces de ahí sale uno... ¡Vaya que lo peines! ¡No 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 peines!